Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en nuevo episodio de Paranormal Síndrome 2. Estamos justo donde nos dejamos y si no habéis hecho el anterior episodio, por aquí os dejaré una tarjeta para que podáis ir a verlo, ¿vale? Me quedé sin saber qué hacer, así que vamos a volver a ver toda la casa. Llevo varios días sin jugar porque ya sabéis que he estado con la semana especial de Halloween, así que vamos a ver qué pasa. Un instante, sí, muy bien. Bueno, nada. Es bastante grande y ya está, no dice nada más. Vale, esto es para guardar y para sacar la pistola en la X, vale, que ya no me acordaba. Vale, vamos a ver. Por aquí. Ajá. Vale. Hay una cuerda que está fija en el lugar por alambres. A lo mejor necesitaremos algo para eso, no sé. Ahí te daña. Esto es algo que se hizo hace un rato. No sé a qué se referirá. Probablemente no hay nada bueno en el interior. Parece que no se abrirá. Tiene adornos de color dorado. No hay nadie aquí. Yo realmente no quiero tocar aquí. Pues hijo, si hay que tocar, no siento ganas de buscar alrededor de allí. Vale. Si hay que tocar, se toca. Una pequeña estatua de Buda ha sido colocada aquí como decoración. Vale, aquí parece que no hay nada. No hay monstruos, no hay cosas raras. Bueno, bueno, vamos bien. Todo se comporta normal. Bueno, normal. Aquí ya lo miré cuando empezamos. El bato no habrá nada. Un inodoro no. Aquí estaba la niña del baño. Se rompió el espejo. Se ha destrozado en pequeños fragmentos. Ropa para lavar. No hay nada aquí. El tapón se ha retirado. Nada particular. Una cubeta. Nada. Esto me recuerda a ese día. No sale nada. No sé a qué te va a recordar. Pero bueno. A ver. Otra vez. La hija le tiene edad para esto. Los mangas y libros de texto. Una suave cama. Contenido de escritorio de la cirugía bastante organizado. Un montón de ropa al interior. Esto es muy llamativo. Pues de momento es que estamos en las mismas. No encontramos nada. A ver, por aquí. El agua parece salir. O sea, de aquí sale. Esto es espeluznante del espíritu. Es fácilmente que se reúne en los lugares con agua. Sí, es muy espeluznante. Una estufa. Será un horno. Ajá. Me dice siempre lo mismo. Lo mismo. Vamos otra vez al templo. A ver. Está todo con fuerza. Vale. Hay varias cosas. Cortador de alambre. Vale. No puedo abrir esto. Está cerrado. Y a su momento se pasará algo. ¿No? Vale. Pues nada. Pues tenemos que cortar el alambre ese. Voy a ir directamente para allá. Vale. No, para aquí. Sí. Una cuerda. ¿Y para qué quiero yo una cuerda? Vamos a seguir buscando. Me queda la parte de arriba. A ver. Una cuerda. ¡Ay! El osito está sangrando. ¿Para qué quiero yo una cuerda? ¿Patar la caja? No. ¡Ah! Vale. No me jodas. He tenido que ir al ático. No parece haber nada. ¡Hola! ¡Yujú! Ahora es cuando viene el sustaco. Ya verás. No. Pues no. Hay documentos guardados aquí. Son bastante viejos. Ahí hay un libro. Ajá. Vale. Vale. Y una escalera. Vale. Creo que tengo que llevar la caja. Vale. Voy a guardar. Hay algo debajo de la pila de libros. Una llave pequeña. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo que bajar de aquí? No me jodas. Sí. Parece que tengo que bajar de aquí. ¡Ay! Dios mío, señor. Bendito. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Leñe. Me lo encontré de frente. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué cojones es eso? Menos mal que guardé. Otra vez. Vale. A ver. No. Saca la pistola. Gracias. Vale. ¿A dónde aparece ahora? ¡No! Me moví de sitio. Me estoy poniendo nerviosa. ¡Muere, bicho! ¡Muere, bicho! Vale. Murió. El bicho murió. Ya. Vale. ¿Ya? ¿Y esta va? ¿Qué será? Anda, mira, mira dónde voy a dar. ¿Puedo bajar otra vez? Una llave pequeña. ¿Y para qué necesito yo una llave pequeña? Ya veas tú ahora. ¿Qué tenía yo que abrir? Bueno, voy a buscarlo a la vez todo. ¿En serio? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que abrir? No sé lo que tengo que abrir. ¿El altar? Una llave pequeña. Sí, pero ¿para qué? No sé qué tengo que hacer. ¿Para qué? No. Se me acaba de poner todos los pelos de punta. ¡Dios! Tengo que ir para allá. ¿En serio? No quiero. No quiero. No quiero. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Por favor. Esto cada vez es más indietro. Ay, Dios mío, señor. Me está dando mucho miedo esta puta casa. Tengo que seguir, se supone, el rastro de sangre. Ay, Dios mío, señor. El aire está cada vez más estancado. Las colas pueden ponerse realmente mal si no termino esto pronto. ¿Y qué quieres que haga, Ahimuro? No puedo guardar. ¿Qué tengo que abrir? ¿Qué tengo que hacer? Voy a morir en este terrible sufrimiento. Supongo que tengo que ir arriba. Creo. No sé. Voy a arriesgarme. Tengo que ir arriba, Ahimuro. ¿No? No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Ay, que me estoy poniendo tensa. ¿Dónde voy? ¿Al templo? A ver la cocina. No. Voy a ir al templo. No sé qué tengo que hacer ahora. Ah, espérate. ¿No? Es que no sé qué tengo que hacer. No puedo abrir esto. ¡Ajá! Viejo o fuba. Amuleto. Y era que tengo que hacer. Esto pertenece a la familia de Kajiro, ¿eh? Sería bueno utilizar esto en el Kotoribaku, pero me pregunto si funcionará. Bueno, pues lo... ¡Vamos! Corre, corre, corre. ¿Cómo que está...? Y ahora, ¿cómo entro? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Porque matarlo... ¿Cómo lo mato? En ese... Buah, tío. Que tengo que repetirlo otra vez. Todo. Desde aquí. Vale. Pero al menos ya sé de dónde tengo que ir. Venga, vamos. ¡Gimuro! Corre, 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 corre. Vamos a ver... Si puedo guardar. No, no me deja guardar. Vale, vale. ¿Y ahora? Y ahora tampoco. O sea, si me matan... Tengo que volverlo a repetir todo otra vez. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Es muy complicado esto, tío, eh Sí, continuar, sí Ah, vale, no hace falta Vale, vale, venga, va Cuando venga Pero si es imposible, pero si se mueve súper rápido Me voy a esperar aquí todo el capítulo que quede Venga, otra vez Para normal, ah Es que no puedo hacer nada, no me da Tiempo, a nada A nada, a nada Vale La puta niña del demonio Vale Ya lo pillo, a ver Vale, 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 vale O sea, el tema es ponerme aquí Y me mata No puedo, tío, no puedo Pero claro, es que si lo dejo aquí Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a matarla Y vuelvo A ver cuánto tiempo me Me tiro, tío, matándola Y vuelvo ¡Venga! 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 Madre mía chicos Que ya me lo he pasado ¿Y ahora qué? No sabes lo que me ha costado ¿Qué cojones? Hitoshi Me pregunto ¿Cómo pretende ponerle fin Al evento paranormal en esta ocasión? Solo hay una forma de que puede ser considerada Que es enterrando la fuente Misma de la maldición en la oscuridad Enterrar, ¿eh? Eso es como lo que la gente Haría en un mundo de ficción, ¿no? Suena simple Pero en realidad No existe un método sencillo Para disipar las terribles maldiciones De este mundo ¿Qué significa esto? Significa que no pueden ser tratadas de forma violenta Existe el riesgo que al estimular el sujeto de la maldición Esta puede creer, crecer y propagarse Entonces, ¿qué se debe hacer? Literalmente enterrarla en la oscuridad Y fue lo que hizo Si bien la kotoribaku es una peligrosa maldición También es solo una caja normal La maldición se activa por primera vez Al estar cerca del objetivo de la maldición Himuro, con el fin de evitar la activación del kotoribaku Probablemente querrá sellarla de forma definitiva Indefinida en la oscuridad Junto donde la luz no brille Un lugar donde nadie mire O se acerque Incluso si un kotoribaku está ahí Nada puede Nada pueda O volver O volverá a suceder Si todo se resolverá con el tiempo Hasta el momento en que la caja se convertirá poco a poco en polvo Con eso absolutamente ya no habría más incidentes Bueno, supongo que eso es normal Ahí estoy Es bueno saber que te encuentras bien Ese fue el primer trabajo realmente agotador en un largo tiempo Ya he tenido suficiente de casas embrujadas Menos mal Entonces te has hecho cargo de todos los fenómenos paranormales Solo de la fuente principal Parece que hay otros fantasmas errantes que se reunieron allí también Pero por ahora probablemente sería mejor dejarlos Con el fin de no estimularlos incidentalmente Ese lugar estará cerrado Tampoco permitiremos que rumores estúpidos se extiendan Ahora con esto es el fin Bueno Kotoribaku Realmente es una terrible hechicería Sin duda había alguien que realmente quería matarlos Como para romper un tabú que no debe ser roto Desgraciadamente hay personas como estas en cualquier era Las personas que cruzan las líneas que no deben ser cruzadas Ese tipo de idiotas Así que al final aún más temible que los monstruos es la humanidad Hay razones para pensar en ello Pero simplemente no hay manera de que sea posible Entonces que quieres decir Los fenómenos paranormales son mucho peores Ya que tienen un nivel de locura y maldad pura Que no pueden ser comprendidos por el conocimiento humano Debido a que son la maldad pura de este mundo ¿No es así? Anda Mikoto Y Yuka Yuka por favor anímate Pero es que incluso mi abuela quedó atrapada en esto Lo sé Pero no se puede evitar Si no te enfrentas los hechos no se puede evitar No entiendes Mikoto ¿Cómo me siento acerca de todo esto? En realidad tengo miedo Tengo miedo de que todo el mundo pueda alejarse de mí en cualquier momento Que tal vez todo el mundo tendría miedo de mí Y quieran evitarme Y todos se alejaran de mí Yo estaré a tu lado Mikoto Yo absolutamente lo prometo Pobrecilla Pero ¿Qué es esto? ¿Eh? Esas cobardes de mierda Por más que trato y trato de deshacerme de ellas Siguen regresando No voy a permitir esto No he hecho lo suficiente para destruirlas Así que mientras viva Me encargaré de aniquilar a todos Después de todo Eso sería el más grande memorial ¿No es así? Alguien quiere terminar con la familia Calliro Caso 1 Fin Perfecto Hemos acabado con la maldición Bueno Te comillas Con la caja Perfecto Perfecto Vamos a guardar chicos Y vamos a ver que si pasa algo Ay Dios El móvil De verdad Yo probablemente ya no podré jugar más contigo ¿Por qué? Porque me iré de aquí ¿Por qué? No quiero eso No quiero que eso suceda ¿A dónde vas? No lo sé Pero Pero no vengas mañana ¿De acuerdo? Esto es una despedida No No por favor No Yo realmente no quiero eso Gracias Me alegra saber eso Pero ahora Debes regresar a casa ¿De acuerdo? Porque estás en Porque ya está oscuro Y puede ser peligroso Si vuelvo a casa Ya no te voy a ver nunca más ¿Verdad? Así es ¿Quién está hablando? Un bosque No entiendo ¿Un ladrón? Estación de policía Kikugawa División de operaciones especiales Hola a todos Aquí Nakagawa Y ahora les hablaré Sobre este Sobre el asunto Probablemente ya lo han notado Pero hemos estado recibiendo Informes de testigos Sobre incidentes paranormales Uno tras otro En solo estos tres días Han habido siete casos Madre mía Solo podemos poner Suponer cuál es el número real De incidentes Esta es una situación anormal Vamos a tratar Con esto rápidamente Mientras que los fenómenos paranormales Aún son de pequeña escala ¿Hay algún tipo de causa Detrás de ellos? Quizás es el resultado De ese otro incidente Archivos de incidentes 048 No Kotoribako En este Que Kajiro y yo Un miembro de la familia De hechiceros Quedó atrapada En un incidente paranormal Ese fue hace poco Si parece que después de ese incidente Han habido frecuentes informes Sobre actividades paranormales En la ciudad de Kikugawa Si para dar la analogía Es justo como la onda Que se propaga Cuando una piedra se arroja Es arrojada al agua Lo paranormal Ha comenzado a extenderse En esta ciudad Madre mía Esto es muy malo No es así Vamos a tener que Lidiar con esto rápidamente Y ahora el asunto principal A partir de hoy Todos los miembros de la división De operaciones especiales Se van a Se van en campaña Para erradicar Los fenómenos paranormales Yo estaré En el comando central Hina estará A cargo de la información Himuro Takagi Y Kogure Cuento con ustedes Para que vayan a la escena Del incidente Eso es todo Las explicaciones generales Ahora pueden retirarse Como no Tengo que ir yo A la escena Vale para ver Vale no puedo guardar Vale Pero lo vamos a dejar aquí Chicos Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Si es así Dejarme vuestro like En los comentarios Dejarme escrito Si os ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque nos pasaremos En grande Así que Un besito Para todos Mua Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós Adiós